que tal mis amigos como están listos para una nueva cacería a escala ya aquí andamos vamos directo al juguetilandia aquí en villa de las flores espero estar en la inauguración estoy aquí desde las 9 pero yo creo que a las 10 ya abren las puertas creo que les falló el cálculo porque ya tienen un muy buen rato en esa esquina no sé cuánto más se vayan a tardar si amigos apenas están perdiendo la luna de la fachada y pues vamos a esperar un rato más y 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 que creen amigos la verdad es que me regañaron porque supuestamente no podía grabar ahí dentro y casi no pude grabar nada pero como vieron no había mucho de dos de escoger, pero que creen estamos ahora enfrente de otro Juguetilandia así que vamos para allá y pues si mis amigos aquí vamos llegando a lo que es el Juguetilandia de Centella y vean allá arriba veo piezas Hot Wheels Premium, que se me hace que si colgaron cosas chidas alcanzo a ver creo que un Toyota y el otro no se que sea acá abajo están, ahora si que las de siempre miren acá atrás hay uno vean Nissan Silvia, wow está bastante genial se ve muy loco con estos sponsors vean aquí su cofre, los detallitos a tope con este carrito la verdad está genial vamos a ver allá arriba que es lo que hay no alcanzo a ver muy bien, que piezas son las que tienen pero bueno, al menos se ve que si colgaron cosas chidas vean acá por ejemplo los notchbox con sus moving parts vean este Camaro está de lujo no manches, está genial este Camaro con todos sus detallitos se le abre el cofre, creo que hasta se debe el motor vean, está genial este Camaro la verdad me está atentando bastante a comprármelo acá está, vean este Datsun la verdad este Datsun no soy muy fan me gusta el cuadradito, el chiquito que es como se dan pero estos deportivos casi no soy tan fan se ve bonito, tiene bonitos detalles sus calaveras vean ahí está y se le abren las puertas la verdad está genial está padre este Datsun ahora sí que a quien le gusten los Datsun pues aquí hay vean, acá atrás miran estas troquitas estas troquitas vean esta que es como vintage una Chevy wow de los años 50 amigos y la de atrás es la que me llama mucho la atención vamos a ver que es una es una Land Rover wow muy bonitos detalles la verdad vean aquí que se le abre la cajuela wow está genial esa está genial y de los Matchbox de 5 pack la verdad es que no hay mucho está prácticamente lo mismo de siempre no veo nada más interesante de Green Knight vaya esa combi con su moto está genial está espectacular esta troca también está chida la combinación de colores de esta camioneta está chida me gusta este azul y este rojo la verdad es que está bastante genial vaya eh está genial yo tengo creo que una pero es Gulf color beige aquí está por ejemplo toda su colección y estoy viendo que tiene también un Corvette wow estaría genial ver ese Corvette la neta no tenía el placer de poder ver de poder encontrármela ahora sí a ver qué de Green Knight creo que es todo ya hemos visto todas estas piezas en otros lados vean por ejemplo aquí me estoy tapando estos Batman en varios lugares son de Yadda Toys no sé por qué le quitan o le tapan esa publicidad de su marca pero la verdad están bonitos están chidos a mí me gustan creo que tienen de cuatro películas la de TV Series la de Justice League la de la serie animada y creo que el Batman de Tim Burton la verdad están padres este por ejemplo es de la serie animada y se ve muy loco este la verdad me está tentando a comprármelo está muy chido el Batman no me gusta mucho pero la verdad el Batman está genial muy muy loco y vean esta que es la Mystery Machine también de Yadda Toys vaya eh ustedes cuál prefieren la de Yadda Toys o la de Hot Wheels a mí en lo personal me gusta más que estén así grandecillos los cochecitos se ven bonitos eh mis amigos el tercer Juguetilandia por acá por la carretera México-Querétaro voy llegando aquí a este Juguetilandia y me topo con estos Playmobil amigos están bien locos eh este de acá vean es un mismo o es un Porsche es un Porsche prácticamente está bien loco está bien loco veanlo no manches tienen hasta su muñequito todo bien bonito wow eh la verdad es que está genial este y este otro creo que es es otro Porsche también parecía Tesla pero es un Porsche miren es hasta descapotable se ve bien loquísimo eh vaya la verdad es que me sorprendió este me gustó mucho eh como se ve este Porsche creo que es un Taycan Porsche Taycan ven aquí está su catálogo de Playmobil esa combi que se ve ahí está súper loca eh también hay un bochito color azul estaría loco tenerlos y ven acá encontré también lo que es la troca de Volver al Futuro ahí tiene a Marty McFrey y a su novia creo vaya eh estos de Playmobil la verdad es que se rifan bastante también es una marca que yo creo que desde que era niño se ponen las pilas bien cañón por ejemplo aquí tienen también la Time Machine de Volver al Futuro tienen la de los Cazafantasmas tienen otra Mystery Machine la chida esa y camión vamos a ver que hay acá en los Hot Wheels a ver si colgaron cosas que por lo que veo es que no colgaron prácticamente nada no manches están solamente los tres packs no manches no hay nada y allá de aquel lado está el señor pero solamente no de Matchbox tampoco colgaron nada creo no manches vamos a ver que hay acá tienen aquí un montón de Skeletors se ven bien raros ese que está ya chiquito está bien raro de manches vamos a ver que hay aquí a la vuelta en los Matchbox a ver si hay algunas piezas interesantes lo dudo pero vamos a ver si hay pues no no colgaron casi nada lo mismo de siempre bueno mis hermanos tal y como lo vieron ahorita prácticamente no hay nada en los Juguetilandia lo único que encontré fue este maravilloso Corvette está súper loco véanlo pero la verdad es que no hay nada más realmente Hot Wheels no han colgado absolutamente nada Matchbox solamente algunas cuantas modas pero la verdad es que no hay absolutamente nada mis hermanos yo creo que empiezan a colgar unas semanas después esperemos este cuelguen los chidos las cosas chidas y pues bueno ahora sí que como vieron se pusieron un poquito locos con el tema de que estaba grabando obviamente pues el hecho de que hable ahí pues se pone un poquito más peluda la cosa pero este pues bueno ahora sí que si se quieren lanzar a los Juguetilandia háganlo días posteriores a las inauguraciones y pues bueno mis amigos eso ha sido todo por el día de hoy si les ha gustado el video déjenme su poderosísimo like suscríbanse al canal síganos en nuestras redes sociales yo los estaré viendo en una próxima cacería escala mis hermanos bye bye no les molesto nada más de que perdón no me importa no hay que no no puedo no puedo hacer el teléfono ah no quiere ah bueno es que estoy haciendo un video pero es para un canal reportan reportan no te puedo no me importa no me importa no me importa ah esto lo quieren sacar ah ok ok bueno no me importa no me importa no me importa no me importa ¡Gracias!